Ariadna Thalía Sodi Miranda nació el 26 de agosto de 1971. En 1977 murió su padre Ernesto Sodi a causa de la diabetes, situación que marcó a la cantante. La carrera de Thalía comenzó en 1981 cuando formó parte del grupo infantil Dindin. A la par comenzó a participar en festivales como Juguemos a Cantar, situación que la llevó en el 84 a trabajar en teatro musical en la obra Vaselina, en donde se dio a conocer y fue llamada para entrar a Timbiriche en 1986, en donde Thalía consigue la popularidad, fama y su primera gran enemistad con otra grande, Paulina Rubio. En 1987 comenzó en las telenovelas, Quinceañera fue el melodrama que la posicionó en el gusto del público. Cuando decide abandonar Timbiriche en 1989, viaja a Los Ángeles para estudiar y ahí conoce a quien formaría parte de su vida sentimental, Alfredo Díaz Ordaz, quien todavía casado y mucho mayor que ella, apoyó su lanzamiento como solista en 1990, con el éxito Un Pacto entre los dos. En 1992 publica un nuevo álbum, Love, con el tema sangre. Aquí la imagen de Thalía se vuelve sexy y muy provocadora. Este mismo año comenzó a protagonizar uno de los tres melodramas que la llevarían a ser llamada la reina de las telenovelas, María Mercedes. Para 1993, Thalía pasó un momento muy complicado al enterarse de la muerte de su representante y novio Alfredo Díaz Ordaz a causa de Patitis C. La cantante estaba devastada. Ya en 1994 llegó Manimar. Esta telenovela la convirtió en una consentida del público a nivel internacional donde se transmitía la historia. En 1995 su carrera como cantante dio un salto todavía más grande, al conocer al llamado Rey Midas Emilio Estefan, con el que saca el disco en éxtasis, además su propia línea de lencería y cierra el ciclo de la trilogía de las Marías con Mariela del Barrio. Por cierto, fue precisamente aquí cuando se le ligó con el también actor Fernando Colunga. Después de esta actividad, Thalía reapareció hasta finales del 97 con la canción Amor a la Mexicana, dándose a conocer en toda Europa. En 1999, en una gira por Estados Unidos, conoció el amor al lado del empresario Tommy Motola, un hombre mucho mayor que ella y presidente de una compañía de discos, lo que le dio mayor publicidad a su carrera. Con el año 2000 llegó Arrasando, disco que se convirtió en todo un éxito en Grecia y Hungría. Pero sin duda, la expectativa de medios internacionales fue cuando se casa con Tommy Motola en una celebración realizada en Nueva York con la presencia de grandes como Liz Taylor y Michael Jackson. El 2002 era un año de trabajo exitoso como empresaria y cantante, hasta el 22 de septiembre cuando es notificada del secuestro de sus hermanas Ernestina y Laura Zapata, que finalmente fueron liberadas tras un par de semanas cautivas por el pago del rescate, que se sabe, realizó Thalía con varios millones de pesos, situación que en un futuro sería motivo de discusión entre las tres. En el 2007 complementó su vida lanzándose como locutora y escritora de su primer libro de belleza, además de dar a conocer su gran logro como mujer. Estaba embarazada. Así, nueve meses después, dio a luz a su primera hija, quien llamó Sabrina Sakae, con la cual vendió sus primeras fotos en dos millones de dólares. Para 2008, Thalía enfermó de gravedad y fue llevada de emergencia al hospital por una rara bacteria ocasionada por la picadura de una garrapata. Al final, se recuperó exitosamente, logrando burlar a la muerte. Pisando 2009, presenta el disco Primera Fila, que la regresó a los primeros lugares de popularidad. También es invitada a la celebración latina en los Estados Unidos, donde hizo bailar al presidente Obama, acto que ganó la simpatía de la prensa por la hazaña. En 2010, anuncia su segundo embarazo, situación que la llenó de alegría y compartía con los medios. Pero, por otra parte, ya en 2011, se sumió en profunda depresión al vivir la muerte de su mamá, la señora Yolanda Miranda, a causa de un derrame cerebral. La cantante viajó a nuestro país a unas cuantas semanas de recibir a su bebé. Finalmente, como una bendición de la vida, dio a luz el 25 de junio de ese mismo 2011 a Mateo Alejandro. Y solo tres meses más tarde, lo presentó en conocida revista de sociales, por la cual se dice que cobró 4 millones de dólares. Talía ha vendido más de 40 millones de discos y ha sido vista con sus telenovelas por más de 2 mil millones de personas en 180 países. Es una mujer que sigue poniendo el nombre de México muy en alto. ¡Gracias!